Hola, un placer volver a encontrarnos en Zona de Arte, un espacio de Cuba Debate TV para hablar de cultura. Hoy me acompaña Alejandro Phil, bienvenido, gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar del humor, hacía rato no tocábamos este tema pero lo amerita porque Alejandro tiene un proyecto muy interesante que viene hoy a hablarnos sobre él, se llama Los Reemplazables. Cuéntame Alejandro, ¿cómo surge, en qué contexto, qué cosa es Los Reemplazables? Bueno, Los Reemplazables o Habana Standard Comedy es un proyecto humorístico, básicamente dentro del humor defendemos el estilo de Standard Comedy. y surgió ya hace un año en el Brecht, en el Berto Brecht, ahí tenemos una peña todos los jueves a las 10 de la noche. Y ahí nos fuimos estando, nos fuimos reuniendo una serie de jóvenes que estábamos incursionando en el humor y que estábamos defendiendo esa estética y encabezado por Michel Penton, que es un humorista de más experiencia y ahí nos ha guiado durante todo este periodo para nosotros tener ese desempeño. Y ya poco a poco hemos avanzado y ya sin duda se ve el avance y estamos haciendo como un camino en la nueva generación del humor cubano y sobre todo defendiendo este estilo que es el Standard Comedy. Explícanos un poco sobre qué versa porque quizás hay personas que no saben. El Standard Comedy es un anglicismo que usamos que es Comedia de Pie, Standard Comedy significa en español Comedia de Pie, que es básicamente un humorista, un actor con un micrófono en la mano que interactúa con el público. O sea, a diferencia de la comedia que conocemos, es que este estilo es más directo, es de interacción constante con el público, donde se van elaborando en función del texto y en función de lo que esté sucediendo en ese momento, relaciones con el público, diálogos, pequeños diálogos, de pequeñas interacciones. Y de ahí se va haciendo una perspectiva cómica, una perspectiva humorística, el estandupero, que es como se le llama el que lo hace, va dando como que su visión del mundo en función de reflexiones, en análisis que hace acerca de temas específicos. Y de ahí todo eso se hace con cierta comicidad, satirizando un poco, con la ironía, exageramos un poco y jugamos con eso. Y de ahí la gente se divierte mucho. Y es rico porque es como estar vivo, tienes que estar vivo constantemente en escena. Y en ese intercambio constante con el público, que verdaderamente es muy gratificante. ¿Cómo funciona el trabajo dentro del grupo? Un ejemplo, a la hora de montar determinado espectáculo, hay intercambios, se podría decir que somos una familia, algo así. Sí, somos una familia, somos una familia. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que constantemente nos estamos. No solamente hablamos de trabajo, sino de las cosas personales. Nos encontramos, hacemos comida, salimos juntos. Porque realmente es una familia, somos jóvenes todos y estamos defendiendo este estilo. Y sale una cosa muy particular que tiene el estándar comer, es que cada humorista que lo hace, escribe sus propios textos. Al escribir sus propios textos, esto es directamente proporcional a que cada cual tiene como que su visión. Y en ese afán ahí nos vamos interrelacionando y tú me aportas y yo te aporto. Y vamos creando ahí diferentes sketches y de ahí se forman los espectáculos. Y entonces por ahí va. Pero es más bien, o sea, no hay nada marcado, no hay nada determinado, no hay un director en sí. Es la guía de Michelle, que sí le agradecemos mucho porque nos ha enseñado mucho, nos ha dado la confianza. Pero parte de nosotros, de esa espontaneidad que tiene cada uno, es de su visión, desde lo que entiende. Y de ahí vamos haciendo y se van armando los espectáculos. Que nosotros también hacemos un espectáculo en el Breach, sobre todo una vez al mes, que es un maratón. Que ahí sí se unen todos los humoristas de más experiencia, que también hace un estándar como Otto, como El Habanero. Y entonces ahí generamos ahí una fiesta en el humor. Pero básicamente es eso, o sea, cada cual escribe ahí lo que tiene en la mente y vamos armando el espectáculo. Y en esos propios espectáculos en el Breach, ¿cómo sienten el cariño al público? Genial, genial, genial. Ayer mismo tuvimos un espectáculo en el Breach, el Breach Gen, o sea, 400 personas en el Café Teatro del Breach. Entonces ahí nos acompañaron ayer y fue mágico, porque la gente, de algo es que reírse siempre, la risa es como alimenta el alma. Y lo disfrutamos mucho. Y como ya te digo, es el contacto ese directo con las personas, tú me dices, yo te digo. Y entonces las personas se sienten como parte del espectáculo, no es que simplemente te sientas, sino es que es ahí un intercambio ahí muy diáfano y se logra una gran energía en los espectáculos de nosotros. ¿Pertenecen al Centro Promotor? Sí, somos parte del Centro Promotor del Humor, el último proyecto que ha aprobado el Centro Promotor del Humor y ahí estamos defendiéndonos y cada uno hace su carrera también por independiente. O sea, yo, aquí está saliendo del cartel, tengo mi espectáculo que se llama ¿Qué será lo que quiere el negro? de Standard Comedy, que hago mi show independiente, Michelle hace su show, Capitán Diego es un muchacho que también hace su show y hace un trabajo en las redes sociales, Alian Aramí, Cintia, Llanesa, Javier Darío, que es graduado de FANCA también y hace su trabajo también independiente y todos colaboramos también en lo que es el Standard Comedy. Es una familia y la pasamos muy bien. Partiendo de estas mismas diferencias individuales de cada uno y después llevadas a un colectivo, a un espectáculo, ¿cuál crees que sean las diferencias o esos puntos que diferencian a este grupo de muchachos que les gusta el humor, que quieren defenderlo, de quizás otros proyectos que existan en el país o en otras latitudes, por ejemplo? Yo creo que es la espontaneidad que tiene, la frescura, un poco de irreverencia también. Nos paramos porque el humor es una tela fina que hay que bordear ahí y hay que ser, quizás, me atrevo a decir que muy inteligente a la hora de tratarlo. Y yo creo que eso es lo que nos caracteriza a nosotros, esa espontaneidad, esa frescura y ese conectar con el público. Y yo creo sobre todo que cuando, porque yo también he sido espectador de Standard Comedy, y cuando uno está en el público uno se siente parte del espectáculo, uno siente que quizás puedes emitir un criterio y que ese criterio tuyo va a aportar al show o que puede ser la víctima, todo puede pasar o que, ¿sabes? Pero es el estar aquí ahora y el estar presente como público y te vas a reír mucho y vas a divertirte mucho, te vas a sentirte identificado, hay muchas cosas que realmente yo les sugiero a las personas que si no lo conocen que vayan, sobre todo al Brecht que tenemos, la peña todos los jueves, y bueno, particularmente, ya puedo decir oficial que 3 y 4 vamos a hacer el Astral, o sea, tenemos un espectáculo, Habana Standard Comedy, va a estar en el Astral, en el Cine Teatro Astral que está en Infanta, y el día 12 también vamos a estar en Matanza, en el South, también allá va a estar el espectáculo de Habana Standard Comedy, los reemplazables, así que la gente de Matanza y la gente de La Habana también pueden ir. ¿Han tenido la oportunidad en otro momento de ir a otros puntos del país o esta es la primera vez? Bueno, esta es la primera vez que vamos a salir de La Habana. Y también es importante eso, ¿verdad? Y es importante, ¿no? Y al South, que es un monumento nacional de la cultura cubana, y es una plaza cultural muy importante, y que nos hayan dado la oportunidad y nos hayan invitado, para nosotros es muy satisfactorio, y eso dice un poco del trabajo que venimos haciendo, porque nosotros, o sea, yo básicamente soy actor de la ENA, de Lisa y tal, pero muchos muchachos, o sea, eso es lo otro interesante que tiene el proyecto, es que nos hemos encontrado, pero por diferentes caminos, ¿sabes? Hay unos que vienen por las redes sociales, yo vengo del teatro, hay otros que vienen de Javier Darío, que estuvo en Fanca y hace un humor más cinematográfico, Visti, que es músico, Michelle, ya que tiene su trabajo de hace muchos años en Lobeja Negra, también haciendo humor, o sea, y nos hemos encontrado, tenemos hasta Ayanesa, que es doctora, ¿sabes? Y cada cual, Ayan Aramiz, abogado, y cada cual estaba haciendo su trabajo, y ahí nos fuimos encontrando, en ese punto de encuentro, en la casa de nosotros, que es el Brecht, y ahí se fue gestando, y hemos ido aprendiendo, también hemos recibido talleres, nos hemos preparado, Quique nos dio un taller, Quique, Gerandi Fleite nos dieron un taller de formación, Marco García también vino y nos dio un taller, más básicamente el estándar comer, Doyme nos ha apoyado muchísimo, con el proyecto Nave de Oficio, de hecho, mi proyecto personal, Doyme me ha servido como, me ha, me ha, ha sido, ha hecho el regalo de ser como un asesor, hemos ido a ensayar ahí, nos ha dado consejos, Rigoberto Ferreira también nos ha apoyado mucho, o sea, que tenemos el apoyo de, de los humoristas que llevan años en esto, y que, y que tienen cierta experiencia, y, y eso es muy gratificante, nos apoyan, nos impulsan, porque creen en el proyecto, y, y la juventud, hay que apoyar a la juventud, que sea el futuro, sin la juventud no vamos a ninguna parte, y el humor, que siga vivo, que siga vivo, porque realmente, como el humor sucedía algo, o sucede aún, que ha habido un éxodo muy grande, de los humoristas, y entonces, hay que darle paso a las nuevas generaciones, para que el humor siga vivo en Cuba, y más nosotros los cubanos, que llevamos la risa, en, en pena. Es un espectáculo de gran envergadura, hablamos de, de uno de los principales teatres, cines de la, de la, Sí, el cine astral, hay un RTB comercial, una gran producción, de hecho, hay, hay otros proyectos que vienen en camino con RTB, pero, inicialmente, es eso, ir a la, aparte, estamos haciendo, este espectáculo particularmente, tiene música en vivo, o sea, es una fiesta del humor, así que, yo les recomiendo que vayan, y, que lo van a disfrutar. Y personalmente, ¿cuáles son las expectativas? Mía, mis expectativas, wow, mis expectativas son muchas, o sea, o sea, yo soy, ya te dije, yo estoy en el ISA, soy actor de formación, pero, el humor ahí, como que me, me ha, me ha abierto una puerta. Esa era la siguiente pregunta, ¿por qué el humor? Sí, sí, el humor, a ver, yo voy a hacerte franco, o sea, cuando, yo soy, yo no soy de La Habana, yo soy de Ciego de Ávila, pero bueno, vine a estudiar para La Habana, y cuando terminé la escuela, estuve en Teatro de la Luna, en el grupo de Raúl Martín, y bueno, por cosas de la oye, Raúl Martín tuvo que viajar a Dominicana, y estar un tiempo para ellos, y yo digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y vino la pandemia, y en la casa, que uno siempre, se tira sus chistecitos, y sus cosas, y yo dije, ¿y por qué no hago humor? Y me aportó mucho también el programa de Quique, que lo estuve viendo, que se llama El Humor se Piensa, y yo dije, yo qué interesante este camino, ¿no? Y uno siempre tiene como su vis cómica, y su chispa, esa innata, y empecé, me enfrenté, fui y le dije al centro, mira, yo quiero hacer esto, me dijeron, bueno, tienes que escribir, tienes que empezar, y empecé a prepararme, a leer un poco de qué iba el humor, de entenderlo, que a veces el humor se menosprecia, pero es un arte, yo creo que es un arte superior, hay que estar, como dice un amigo, hay que estar en talla, para poder escribir humor, y después llevarlo a la escena, porque, o sea, imagínate tú, tú solito así a un escenario, con tantas personas adelante, y me he enamorado, me he enamorado, esa espontaneidad, esa aquí ahora, esa dinámica que se vive ahí, ese ritmo que hay que tener, ¿sabes? El humor es Time, y es bien dinámico, y yo en lo personal estoy enamorado, me he enamorado de eso, y quiero hacer muchas cosas, ahora tengo, tengo este show, ¿sabes? ¿Qué será lo que, que lo que quiere el negro, que es un stand-up conmigo, ya, ¿sabes? un espectáculo mío, ahí hablo un poco, ¿también en el Breach o en otro? Yo hago, hago fragmentos en el Breach, pero bueno, básicamente, el día 3 de noviembre, voy a estar en Cantares Habana, tengo invitado a, a Luis Carrera, a Voltímetro, de Vivir del Cuento, que vamos a estar ahí, en Cantares Habana, haciendo stand-up, y me presento en otros sitios también, también tengo, voy a hacer un, un eventico ahora próximo en Ciudad de Ávila, así, que, el espectáculo se llama, ¿qué será lo que quiere el negro? La gente se pregunta, ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? Y ahí hablo un poco, de qué es lo que yo quiero, cuál es mi visión de la vida, del mundo, y, y que, le aconsejo a las personas que hay que hacer, y sobre todo, ¿qué estoy haciendo yo? Desde el humor, sí, siempre del humor, siempre, de tratar de ser lo más simpático posible, desde un aspecto cómico, satirizando, jugando un poco, con el contento en el que estamos, siempre, de una manera, muy, muy disciplinada, ¿puedes repetir las fechas del espectáculo? El espectáculo, o sea, estamos, tres y cuatro, en el cine astral, cine teatro astral, ahora está Andal Comedy, y los reemplazables, el día tres, el astral es ocho y media, a partir de las diez de la noche, yo estoy en, en Cantares Habana, que eso está en Playa 162, y quinta avenida, y el día doce, estamos en el Sauto, de Matanz, ahora está Andal Comedy, y los reemplazables, así que oportunidades hay de sobra, y bueno, la peña habitual, todos los jueves, todos los jueves, estamos en el Bertolt Brecht, diez de la noche. Antes de concluir, una última pregunta, ¿por qué los reemplazables? ¿Por qué los reemplazables? Precisamente por eso, por esa espontaneidad, porque nadie, es imprescindible, nosotros partimos ese concepto también, y que podemos reemplazarnos, y que el espectáculo, siempre vamos a tener una calidad, y que la gente siempre se va a divertir, o sea que, puede estar tú, y te vas a divertir, puede estar yo, y te vas a divertir, puede estar acá el otro, y se va a divertir también, o sea, que estamos ahí, constantemente reemplazándonos, como es una peña, ¿sabes? No siempre estamos los mismos, pero sí se mantiene, la diversión, y la risa, que no va a faltar nunca, con Habana Standard Comedy, y los reemplazables. ¿Están en las redes sociales? También, sí, tenemos nuestra página de Instagram, nuestra página de Facebook, los reemplazables, Habana Standard Comedy, que ahí nos puedes buscar, ahí nos puedes seguir, ahí está el tanto de todo lo que vamos haciendo, y del trabajo, por independiente de cada uno también, que subimos contenido ahí constantemente, y nada, y bueno, ahí están mis redes también, Alejandro Fili, en Instagram, y Alejandro Fili, en Facebook, Fili se escribe como la marca, P-H-I-L-L-I-P-S, es un héroe de marca. Gracias Alejandro, por estar acá con nosotros. gracias a ustedes por la invitación, yo vengo en representación, de todos mis compañeros, que bueno, no pudieron estar aquí, porque tienen otras tareas de trabajo, todo el mundo está bastante inmerso ahí, en el trabajo, pero estoy aquí, defendiendo el humor cubano, la nueva generación, y gracias a ustedes por la invitación, y es bueno, que hagan, y le dediquen programas al humor, que yo creo que el humor, es algo que nos caracteriza, y nos identifica como cubanos, y que siempre debemos mantenerlo como una bandera, así que, gracias y felicidades, por el trabajo que están haciendo ustedes también. Bueno, gracias a ustedes, si quieren divertirse, pueden llegar hasta el Cine Teatro Astral, ahí estarán los reemplazables, para hacerlos reír a ustedes, como siempre los digo, nos vemos la próxima semana, aquí en Zona de Arte.